Oye, vamos con... ...Gallo. Bueno, el gallo como ha estado reinando este 2017... ...después de todas las cosas que nos ha mostrado y develado... ...en cantidad industrial, yo creo que van a estar recansados los gallos. El gallo... ...termina como su trabajo. Aclara lo que pasa con su familia, lo que pasa en su entorno inmediato... ...enseguida en su espacio laboral... ...y yo diría que al final se va a preocupar de su aspecto emotivo... ...porque el gallo ha estado muy como ordenando su vida... ...poniéndola así en su lugar. Un país gallo, por ejemplo, es Francia... ...que curiosamente ha estado cambiando bastante de ritmo... ...y su aspecto actual es distinto del que era el año anterior. Aquí también en la farándula tenemos personajes muy gallos... ...como es la Raquel Argandoña. ¿La Raquel es gallo? Ese es un gallo de fuego. Y de fuego además. Cualquier gallo. Y ahí tú tienes su personalidad, ¿no? Tan notable, tan destacada y tan así como frontal. Y el que hayan vivido su año este 2017... ...los deja recansados, o sea... ¿Pero así al mismo tiempo que fuera un buen año? Mira, han logrado muchas cosas... ...pero como te decía depende mucho de la generación. Yo diría que sí ha sido un buen año... ...porque el gallo, la serpiente y el búfalo son los concretos... ...los que hacen realidad las cosas. Por lo tanto, el gallo se ha preocupado de concretar sus proyectos... ...y de proyectarse al futuro desde bases concretas. Por lo tanto, yo diría que el año que viene va a ser bastante productivo para ellos. Porque la mayoría de los gallos saben bien dónde pusieron sus fichas. En ese sentido son... Sí, son... Son ordenaditos. Son súper ordenados. Hiper. Yo te diría que son de esa gente que es neurótica con el orden en la casa. Casi compulsiva. Claro, como que todo limpiecito, que se fijan en todo, claro, sí. Ya, espérame, entonces el 2018 para la gente que es gallo está mirando. Yo diría que van a descansar bastante. O sea, esta cuestión, esta vorágine de estar así como arriba de un... ...no sé, de un carrusel, que es lo que han sentido todo el año... ...por fin así para en el mundo que me quiero bajar. Claro, claro. Van a poder bajar. No totalmente, pero por lo menos va a ser mucho más... Bueno, también va a ser mucho más tranquilo en relación a lo que lograron. Porque no todos van a haber logrado lo mismo. Aquí era una cuestión de esfuerzo. Ya te decía que el segundo triángulo, que son los que concretan las cosas... ...Búfalo, serpiente y gallo... ...son los tres que están llegando a esta fecha, fines de noviembre 2017... ...intentando como concretar, como agarrar eso por lo que han luchado todo el año... ...y hacerlo materia, tangible. ¿Algún consejo en particular para los gallos del 2018? Cuídense de esto, por aquí no... Que no peleen tanto, que no sean frontales... ...que muchas veces piensen tres veces las cosas antes de decirla. Hacía un cuento de un antiguo rey que le regalaron una copa... ...porque él vivía en guerra con todo el mundo... ...y le regalaron una copa grande a unos sabios... ...y le aconsejaron que cada vez que tuviera uno de estos encuentros... ...digamos, con sus generales... ...se tomara la copa de agua hasta el fondo. Y eso permitió que pensara tres veces las cosas antes de decirla... ...y tuvieron menos guerra. O sea, a tener más cuidado a los gallos del 2018. Sobre todo porque el gallo es muy hiriente en el verbo. Ellos ni siquiera dimensionan a veces... ...cuando dicen pesadece... ...¿a quién se las dijeron? Por ejemplo, si se las dicen a una cabra, a un jabalí o a una liebre... ...le llega el alma. O si se la dice de repente a un búfalo, capaz que el búfalo lo ataque. O sea, cada uno va a reaccionar según él es. Pero el gallo no piensa en eso. El gallo te tira... ...pero el picotazo antes de preguntarte ni con permiso. Y en ese sentido, creo que este año no les resultaba tan bien ese sistema. Por lo tanto, van a manifestar importantes cambios para el próximo año. Yo diría que han aprendido mucho. A partir de lo que vivieron este año. Exactamente. Eso pasa con los años de uno. Se aprende mucho. Sí, claro. Sí, claro.